La vota para Alexis no sirvió, Ryan controló y está reclamando a Alexis, no sé qué, pero se viene por la izquierda, Dabson aparece con él, la vota fue a Rojo y Bolívar. Acá un feliz tiempo de un pienso de cara de Gane porque cuando Chile ataca, Australia queda con un solo punto, pero queda con un nuevo día, y se recibe el balón, el balón en un rey. Hay fuego para los australianos que se aventuran ahora ofensivamente, y se instan en el victorio chileno, los gritos y los cantos son mayoritariamente, estamos en la noche de Cuyabá, puede apreciar, que va a apreciar la pelota para 0 días, más atrás aparece el miedo.